La religión, la ciencia y las ideas de independencia cultural fueron parte de una misma persona, el infatigable sacerdote mexicano José Antonio Alzate. José Antonio Alzate nació en Ozumba en 1737. Fue discípulo del renombrado jesuita Francisco Javier Clavijero. Comenzó su carrera como periodista y editor de publicaciones en las que destacaban los artículos sobre ciencia. Ávido de conocimiento, Alzate comenzó a estudiar arqueología, astronomía, botánica, geografía, matemáticas, medicina, mineralogía, entre muchas otras ciencias. Elaboró mapas y fabricó instrumentos científicos, entre ellos un pararrayos. Además, observó el paso de Venus frente al Sol, con lo que se ganó el elogio de la Academia de Ciencias de París. Alzate estuvo siempre a favor de la razón, de la libertad intelectual, de la instrucción científica y de la filosofía moderna. Promovió la unión de los novohispanos a través del conocimiento y el libre acceso a las ciencias. Combatió también las opiniones de intelectuales europeos, que difundían ideas erróneas acerca de la naturaleza del nuevo mundo y denigraban a sus habitantes. La obra de Alzate ayudó a establecer un ambiente cultural renovado y con ideas progresistas, en el que se formaron personajes que después participarían en el proceso de independencia de México. En su honor, años después en el México independiente, se creó la Sociedad Científica Antonio Alzate, que en 1935 pasó a ser la Academia Nacional de Ciencias de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!